¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿quieres jugar a las cartas? Este juego es sencillo. Resulta fácil aprender, aunque hace falta toda una vida para dominarlo. Te voy a enseñar a jugar. Empiezas con tu propio mazo. Eso es, tu mazo. Y de él podrás coger las cartas que creas que serán mejores para el juego. Tiene un poco de azar y otro poco de estrategia, pero es divertido. ¿Crees que puedes derrotarme? Demuéstramelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Buena partida. Cuídate. A ver, ¿quieres jugar a las cartas? Buena partida. Buena partida. Buena partida.